Comienza GAP Talks, 50 años creciendo contigo. Bienvenidos a GAP Talks, el podcast de Gómez Acebo y Pombo, un espacio común de reflexión y divulgativo donde seguir creciendo juntos. Soy Mariana Díaz Moro, socia del área fiscal de Gómez Acebo y Pombo, y hoy tengo el honor de presentar este episodio que es muy especial por su contenido, pero sobre todo por nuestra invitada. Ella es una mujer inspiradora, una mujer cuyo relato de vida se basa en que nuestra propia capacidad la encuadran el espíritu y la actitud, y no una serie de límites definitivos o definitorios que son prácticamente invisibles. Hoy venimos a hablar de igualdad, diversidad e inclusión con Bisila Bococo. Que es una filántropa española, norteamericana de adopción, ciudadana del mundo por Naciones Unidas, empresaria de éxito, divulgadora, escritora, abogada. Bienvenida a Bisila. Muchísimas gracias, es un placer estar aquí contigo. Bisila, no podemos empezar esta entrevista sin antes hablar de tu historia. Estás en una de esas listas de mujeres influyentes en Estados Unidos, dentro de las diez españolas más influyentes, pero creo que tu historia o este camino no es tan fácil. Y además, yo sé que tú has escrito un libro, un libro que relata tu historia vital, y en él hay una frase que a mí me llama muchísimo la atención. Hay un momento en tu infancia en el que tu padre te dice, Bisila, eres mujer, eres negra, y con esto tienes que vivir o aprender a vivir. ¿Cómo llegas a estar hoy aquí? ¿Cómo empieza esa historia? Bueno, pues yo creo que la historia tenemos que empezarla por el principio. Y muchas personas siempre me preguntan, cuando llego a España, ¿y tú por qué hablas también español? ¿De dónde eres? Y todo el mundo asume que soy, sobre todo, africana o americana, pero nunca española. Entonces, la razón por la que soy española es porque mi bisabuela, a finales de los años 50, decidió venir a España a estudiar magisterio, que es educación. Huyendo de un matrimonio de violencia de género, decidió irse a estudiar a España. Estuvo seis años aquí, y cuando regresó decidió montar un colegio que se llama Waisoi Pola, que significa mujer, levántate, en nuestra lengua, que es el bubi. Y su nieto, que es mi padre, pues ella decidió que vinieran aquí a estudiar. Mi padre vino con 17 años, y en un momento muy complicado, porque era cuando, después del proceso de descolonización, pues el primer presidente, todo lo que tuviera aroma de colonia, lo rechazaba. Por lo tanto, cerró los colegios, cerró las iglesias, y mis abuelos dijeron, bueno, pues se va a España. Y mi padre llegó aquí en el año 70, y dice, pues bueno, que en este momento no había mucha gente negra en España, no había. Y que la gente decía, negro, vete a tu país. Y mi padre decía, pero bueno, si yo, es que vengo con las llaves de mi casa, del bolsillo, porque mi bisabuela había hecho una inversión, y había comprado un pisito en Valencia, y ese piso es donde yo nací. Entonces mi historia empieza ahí, en esa casa que mi bisabuela, pues que siempre pensó que la educación quizás no te da el éxito, pero te da la oportunidad de elegir. Y monté esa escuela para que las niñas pudieran educarse. Mi madre fue a esa escuela, y mi madre vino con 14 años a España. Y yo, bueno, pues nací aquí, pues en una España donde, por supuesto, no había diversidad. Y recuerdo exactamente el día que supe que era negra, porque no te creas que esto uno lo sabe cuando nace, y dice, ay, soy negro. Pues no, ¿sabes? Yo fui un día a clase, la profesora nos cambió de sitio ese día, y me acuerdo que me sentó al lado de un niño, y este niño empezó a llorar como si no hubiera mañana. Y empezó, por favor, no, 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 no me sentéis con ella, que yo no me quiero volver negro como ella. Pensó que esto era contagioso o algo así, y yo me quedé muy perpleja porque no entendía muy bien qué quería decir esto. Y la profesora me cambió de sitio, me sentó al lado de una niña que me miró como diciendo, bueno, pues si me destino a ser negra, lo acepto. Pero yo pasé un día muy difícil, y cuando llegué a casa y le dije a mis padres que me habían llamado negra, pues mi padre me dijo, mírate al espejo. Y yo dije, bueno, tanto como negra, no, marrón, porque en mi escala de colores había una diferencia. Y mi padre me dijo, no, eres negra, eres mujer, con eso tendrás que lidiar toda la vida, y no lo vas a tener fácil. Y además eres la primera generación africana nacida en España. Y eso significa que todo lo que tú hagas va a tener una trascendencia en cómo nos vean los demás. Y yo creo que ese día, pues no solamente me di el susto de ser negra, sino que además, pues me puso el continente de África en los hombros, y vivo con esa responsabilidad. Pero creo que a medida que fui creciendo, tomé una decisión. Y al final tienes que tomar una decisión, ¿quieres ser diferente o quieres ser especial? Porque la diferencia al final te aleja de los demás y te aísla. Pero todos tenemos algo que nos hace únicos, especiales e irrepetibles. Entonces, si tú te conectas con eso, yo creo que puedes empezar a transformar también cómo te ven los demás. Porque las gafas con las que miras el mundo son las gafas con las que te van los demás. Y bueno, pues lógicamente mi infancia no fue una infancia habitual, porque desde los ocho años me obligaban a leer libros muy serios. El Bhagavad Gita, que no mucha gente lo lee con ocho años, o leer acerca del panafricanismo, de qué es ser negro en el mundo, que no es lo mismo ser un negro europeo que un negro americano en el Caribe. Y bueno, pues todo eso al final tuvo una trascendencia. Y creo que algo importante pasó también en esa época y es que mis abuelos vinieron a vivir a España. Y yo que quería ser lo más española posible, el conocer a, sobre todo a mi abuela, que tenía un orgullo muy grande de ser africana, iba con esos pañuelos maravillosos y cocinaba comida africana. Y bueno, pues yo empecé a estar orgullosa de ser africana, me conecté con mis raíces. Entonces, bueno, pues eso me ha dado mucha riqueza, ¿no? Al final, y creo que, bueno, pues he podido, al final, pues como integrar todas esas culturas, tratar de entenderlas y vivir desde ellas, ¿no? Es increíble cómo enfocas esa historia en positivo, ¿no? Siempre con una actitud súper positiva. A mí me encantaría que también nos contaras un poco cómo llegas a ser una súper empresaria de éxito y, sobre todo, tu proceso para llegar ahí. Es decir, al final, partes de un momento de tu vida en el que tienes una situación profesional muy exitosa, pero que te despiden. Entras en una crisis existencial, ¿no? De decir, o sea, yo era la mujer perfecta, la mujer maravilla. Dejo de serlo. No me importa serlo. Pero con mi actitud decido hacer algo absolutamente nuevo y emprender un nuevo camino que te lleva a estar de nuevo aquí hoy, ¿no? ¿Cómo lo haces, realmente? Pues no lo sé, estando muy loca, imagino, porque al final, pues, yo hice todo de libro, ¿no? Porque, claro, quería siempre destacar, hacerme bien mi trabajo, estudiar Derecho, Económicas, los Másteres, aprender inglés, todo lo que me habían dicho que tenía que hacer para triunfar en la vida y acabé decantándome por el comercio exterior porque buscaba trabajo y nadie me cogía y entonces, bueno, pues decidí, pues, porque, claro, en esa España de la que estamos hablando, ¿cómo me encajaban? O sea, yo iba de despacho en despacho, me acuerdo, y realmente, pues, bueno, solamente hice unas prácticas en uno porque, pues, este señor, la verdad es que fue súper amable y me cogió y estuve haciendo Derecho Laboral, pero al final el comercio exterior, yo creo que la gente quizás en ese momento pensó, pues, bueno, aquí igual sí que nos encaja, ¿no? Entonces, empecé a trabajar en comercio exterior y tuve una carrera, pues, fulgurante porque entendí desde muy pronto que mi diversidad era una ventaja competitiva, el aprender otras culturas, tener inteligencia cultural, saber cómo la gente se comporta, ir a una ciudad como Estados Unidos donde hay tantas culturas diferentes, ¿no? Y en una época donde, pues, tenía 24 años y te nutres de todo, estás muy abierto a aprender y creo que eso hizo que sí, que mi carrera subiera. Pero creo que el gran enemigo del éxito es la arrogancia y yo viví un momento estelar de las relaciones económicas entre España y Estados Unidos porque, claro, pasamos de ser un país que exportaba a Estados Unidos a un país que invertía y entonces, bueno, pues, yo ya me creí la reina del mambo, ¿no? Porque, claro, me sentaba en la mesa con personas espectaculares que antes solamente veía en los periódicos y de repente estaba tratando con ellos de cómo iban a comprar un banco, cómo iban a invertir en energías renovables o infraestructuras y fue un momento muy dulce. Pero yo creo que también el hecho de estar en un ambiente donde tú piensas que lo tienes todo controlado no supe tampoco medir las diferencias en el sentido de que te había tenido un jefe que me había dejado hacer lo que yo quería, vino uno nuevo y entonces no fue así. Y cuando me echaron, que realmente fue, pues, para mí un golpe durísimo y además en el mismo momento también personalmente me divorcié, fue lo que yo llamo la noche oscura del alma, ¿no? Que es, de repente, es como si te arrancan la piel a tiras porque no sabes ya ni quién eres y decidí a emprender. Y decidí a hacer lo que más miedo me daba en el mundo porque como hija de inmigrantes uno busca la seguridad económica y, claro, emprender significa vivir en una montaña rusa, ¿no? Y aprender a vivir con la incertidumbre fue difícil y no lo hice bien. O sea, en algunos casos, pues, la primera empresa que montamos casi nos arruinamos. Lo que pasa es que creo que la suerte de vivir en Estados Unidos es que el estigma del fracaso no lo tengo porque si no te arruinas tres veces allí no eres nadie. Entonces, bueno, pues como que lo llevé bien y volví a empezar. y la verdad es que yo creo que fue cuando hice ese camino personal, de trabajo personal, me quité mis sombras, me di cuenta de lo que había hecho mal, de lo que realmente había pecado de esa arrogancia, la pude aceptar, me pude perdonar por ello. Empecé a trabajar con mentores, con aprender a conocerme a mí misma y entonces me di cuenta de que el mejor negocio del mundo es hacer el bien y ahí es donde yo creo que acerté, porque estaba en mi propósito y ese tipo de negocio pues hizo que, bueno, pues pudiera trabajar además con personas que pensaban como yo, que querían aportar valor y fuimos pues siempre muy disruptores en la manera de trabajar. Ahora se habla del trabajo híbrido, pero yo desde el principio quería que mi equipo trabajara desde donde quisiera. Tenemos personas que trabajan mucho mejor de día, otras de noche. Yo tengo personas que los llamo búhos, pues ahora, por ejemplo, esta mañana no encontraba a nadie porque están durmiendo, pero por la noche son brillantes y creo que hay que respetar los biorritmos de cada persona y bueno, pues empezamos a trabajar de esa manera respetando un poco pues cómo son cada uno y que trabajaran como quisieran y nos ha ido muy bien así. Es increíble esto que cuentas, la verdad, y es una parte yo creo que muy importante de tu persona, tu labor solidaria también. tu proyecto en África, tus bibliotecas, tus, bueno, y no solamente el proyecto en África, no solamente la fundación de Bisilabococo de bibliotecas, sino que antes me comentabas que tienes un proyecto para mujeres emprendedoras. Cuéntanos un poco, por favor. Bueno, pues yo creo que el aspecto filantrópico no es algo que estuviera en mi vida siempre. Empezó quizás cuando fui a África por primera vez, porque claro, yo era una africana descafeinada, era africana pero nunca había pisado África, ni entendía muy bien, la reconocía de los libros, pero no había estado allí y mi regalo de cumpleaños que me hice a mí misma fue ir a África con 35 años, fui a Ghana, el primer país, y pasaron cosas muy mágicas, la verdad es que la verdadera historia es que me hicieron reina de un poblado. Entonces, dije, esto es la pera, me han hecho reina y entonces claro, yo cuando me bajó ya todo el ego, les dije, bueno, ¿y ahora qué hago por vosotros? Porque me dais una corona, pero hombre, algo tendré que hacer. Y entonces me dijeron, bueno, decídelo tú, te vamos a dar un trozo, te vamos a dar un trozo que haces lo que quieras. Y yo dije, ostras, ¿dónde está la cámara? Me está pasando, la primera vez que voy a África me hacen reina y el jefe de Cocofú, bueno, es como un rey de poblado, me dijo, mira, en tres días me llamas y me dices qué quieres hacer. Y yo luego pensé, ostras, pero si he conocido África a través de los libros. Yo sabía que ellos eran Ashanti, sabía su tribu, cómo se vestían, había visto esos libros en casa, mi padre nos hacía exámenes de esos libros. Todos los sábados tenía que estudiar todo lo que pasaba en África, la geografía, la geopolítica. Entonces, entendía muy bien, pero intelectualmente, pero es de estar allí. Y luego hay otra cosa que me chocó y es que yo siempre viajo con un libro y el lema de la fundación es que con un libro nunca estás solo. Y el día que supe que había niños que nunca habían visto un libro, para mí eso me voló la cabeza porque, claro, yo he crecido alrededor de libros y me di cuenta que los niños leen cuando sus padres leen. Y entonces creamos bibliotecas en África, decidimos hacerlo, pero que fuera algo familiar, leer a las familias. Nosotros los africanos somos grandes contadores de historias. En África siempre decimos que cuando se muere un anciano se muere una biblioteca porque todo eso está ahí. Y entonces decidimos pues seguir un poco ese modelo de estar alrededor del fuego y leer y crear una biblioteca como eso. Y entonces fui pues con un equipo de personas, amigos míos, voluntarios, que nos fueron ayudando, porque, claro, yo no soy bibliotecaria, me fui encontrando por el camino personas que me fueron apoyando en este proyecto. y luego desde el 2010 empecé a colaborar con Empretec, que es una organización que está dentro de Naciones Unidas, la parte de la UNTAC, que se dedica al desarrollo y a toda la parte económica. Y entonces me pidieron que fuera mentora de algunas de las emprendedoras, ellos les dan un microcrédito. Y entonces, bueno, pues al final he acabado pues llevando este tipo de proyectos y tratando de dirigirles y ellas necesitan tomar una formación. Porque, claro, tú le das a una persona cinco mil euros para que monte una peluquería o una panadería en Bolivia, pero si no tienen los conocimientos para poder realmente manejar, cómo pagar a sus empleadas, los impuestos, toda la parte legal, laboral, todo eso, pues las personas acaban debiendo más de lo que les han dado y se encuentran en situaciones peores de lo que empiezan. Entonces nos dimos cuenta de estas cosas, se les da una formación entre tres y seis meses y luego hay una cosa que a mí me gusta mucho y yo soy la chair de los premios y es que a esas mujeres les damos visibilidad y esa visibilidad hace que las mujeres de su entorno también se inspiren en ellas porque las mujeres muchas veces necesitan esos referentes y las llevamos a Ginebra, les damos un premio, salen en prensa, las personas de su entorno se enteran de lo que está pasando y quieren hacer también ese curso, quieren también emprender. Entonces, bueno, pues ese proyecto está muy cerca de mi corazón. La verdad es que oírte a hablar es un lujo, o sea, pero vamos, para role model, para mujer inspiradora te tenemos a ti, es increíble tu historia, la verdad, increíble. Sobre todo, cómo logras enfocarla hacia lo positivo, o sea, no solo recibir, sino sobre todo dar, dar, agradecer, me encanta la historia de tu abuela, me encanta la historia de esas mujeres que te han marcado a lo largo de tu vida y también tu padre, o sea, ¿por qué no? Al final, él ha insistido en educarte en tu cultura. yo creo que he tenido hombres muy potentes en mi vida también, como mi primer jefe, mi padre, personas que han creído en mí y desde luego hay algo importantísimo y es que para mí el lema es que rendirse no es una opción. Yo recuerdo cuando estaba estudiando en el CEU que la psicóloga del CEU me dijo, mira, tus notas están bajando, déjate el máster, porque hacíamos como lo que hacen en Deusto Derecho y Económicas junto y claro, por el camino se iba pinchando mucha gente y a mí me dijo, mira, déjatelo porque es que las de derecho no estás sacando las mejores notas ahora y cuando llegué a casa mi padre me dijo, vamos a ver, ¿quién paga esta universidad? O sea, esta mujer te va a decir a ti si tú vas a dejarte el máster o no, o sea, vete a clase y déjate de tonterías y te sacas el máster y entonces, bueno, pues hoy estoy súper agradecida porque esa noción de dejar de ser víctima y empezar a ser la creadora de mi vida, eso ha cambiado muchas cosas y bueno, tienes que insistir y muchas veces las puertas no se abren pero las derrumbas y así es un poco como hay que hacerlo, ¿no? Sí, lo que pasa es que es una actitud valiente también, o sea, hay que... Mira, la valentía no es ausencia de miedo, es hacer las cosas con miedo, yo todos los miedos que salen en el diccionario los tengo, todos, uno a uno, pum, 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 pero la verdad es que sigo, o sea, yo sigo aterrorizada por haber emprendido y paso muchas noches pensando, madre mía, cómo vamos a llegar o queremos hacer este proyecto y no sabemos ni por dónde empezar y he conquistado muchos miedos, hablar en público, yo no me presenté a ningún examen de derecho oral en toda la carrera, derecho penal que era siempre oral, el profesor que teníamos no me vio nunca la cara, siempre por escrito, ¿no? Yo me lo dejaba a septiembre, es decir, que he tenido que superar muchos miedos y creo que los miedos no están ahí para bloquearnos, están ahí como mensajeros y cuando nos hacemos amigos del miedo, el miedo es un gran maestro. Bicela, pues hablando de miedo, ¿por qué crees que a las empresas les cuesta integrar la diversidad en su cultura, ¿no? ¿Dónde están los miedos? Pues mira, esto es súper interesante lo que me preguntas porque el miedo empieza en el cerebro, tenemos una parte en el cerebro que se llama la amígdala que nos protege y que ahí está pues nuestra parte más reptiliana, por así decirlo, la parte límbica y entonces cuando hay algo que no nos parece familiar lo rechazamos, por mucho que nos encante la idea de tener pues presidentes negros, personas de todas partes, mujeres presidiendo y todo eso, en realidad el cerebro rechaza esas imágenes y yo hago un ejercicio muchas veces en mis conferencias y les digo que se imaginen por ejemplo pues una persona dando una conferencia de tecnología, todo el mundo se imagina un millennial y sin embargo yo en la cabeza tengo una mujer de 72 años que crea un app pero la gente no entiende que quizás esto pasa y todos tenemos sesgos inconscientes, los sesgos inconscientes están en nosotros entonces la única manera de cambiarlos es realmente aceptando que los tenemos y tenemos miedo a la diversidad, las personas tienen miedo a lo diferente porque dices ¿cómo les integro en el equipo? y si cojo personas de diferente religión con discapacidades físicas o psíquicas ¿cómo los integro? y yo pienso que hay que diferenciar entre lo que es un estereotipo lo que es un prejuicio y lo que es la discriminación porque un estereotipo es una creencia yo puedo decir los alemanes siempre llegan a tiempo y mi marido es alemán y no llega nunca a ningún sitio pero bueno es un estereotipo luego está el prejuicio la creencia pensar que yo soy más que otro grupo y luego está la discriminación que es cuando yo tomo acción y digo pues yo en este despacho voy a contratar solamente personas de este perfil esto yo creo que eso es lo que muchas veces nosotros no aceptamos cuando estamos trabajando en la diversidad creo que la diversidad trae tantos beneficios a las empresas que si realmente fuéramos capaces de entender que primero los beneficios económicos porque las empresas están para ganar dinero que repercute en la cuenta de resultados es fantástico por otro lado esto genera muchísima más innovación creatividad hace que tomemos mejores decisiones si tú tienes personas homogéneas pues tendrás decisiones homogéneas deja de coger gente familiar y coge gente singular y esto hará que tu empresa también sea distinta y para todos los desafíos con los que nos estamos encontrando en este nuevo siglo creo que la diversidad es un superpoder yo siempre digo que la diversidad es que te inviten a la fiesta la inclusión es que te saquen a bailar y la igualdad es que todos hayamos recibido la misma invitación la unicidad es que hay algo que tú haces únicamente tú eres la mejor de fiscal y es única y la unidad es que todos tenemos el mismo propósito porque estamos en esta fiesta todos queremos pasarlo bien y luego también el tema de la equidad es que todos nos divertimos también de manera diferente y la pertenencia es que yo me quiera quedar en esta fiesta porque estoy tan a gusto que bailo como si nadie me estuviera mirando eso para mí es la diversidad Visila una última frase para aquellas personas iba a decir diferentes o más bien especiales ¿hay esperanza? pues mira yo creo que sí yo soy súper positiva y yo pienso que lo más importante es que tú no te aísles no te saques de la película tú mismo porque muchas veces las personas piensan no voy a ni siquiera intentarlo porque no me van a coger o me aíslo y pienso yo pienso que lo que crees creas si crees en ti los demás van a creer en ti y además hay que aprender también que nosotros tenemos una responsabilidad y para que todo lo que es normalmente diferente ahora sea normal tenemos que normalizarlo nosotros mismos así que yo creo que tenemos un momento fantástico en este momento donde es excitante el pensar que bueno pues somos embajadores de diversidad y que tenemos que educar a la gente en la diversidad y formarlos en la diversidad entonces que no tengamos miedo tampoco a expresar cómo nos hace sentir esa diversidad pues muchísimas gracias gracias por explicarnos que realmente todos tenemos superpoderes que en el fondo si quieres puedes así es todos tenemos superpoderes y todos tenemos una historia que contar pues Bicela muchísimas gracias por venir a esta fiesta a mí me encantaría quedarme contigo todo el día toda la noche de fiesta y seguir esta charla pero hasta aquí termina nuestro episodio de GAP Talks de hoy esperamos poder contar contigo pronto estoy segura de que sí muchísimas gracias la verdad es que ha sido una fiesta maravillosa chau chau